La gente dice sincera, que es sabido, que es notorio Que los comicios palpeje, nunca son satisfactorios Pese compadre no hay pena, brinca y brinca de partido Cómo cambiar de calzones, hoy Morena es su apellido AMLO es bueno, uy que bueno, bueno para gandallar Hace rato preguntamos, si algún día va a trabajar Procuraré ser tan bueno, como le digo a la gente Que merezco el Vaticano, dijo el bronco independiente Seguramente la mafia del poder mueve un silo Y todo esto es un complot con Salinas de padrino Jaime el bronco es muy malo, malo por obligación Del PRI salen puros malos, pero yo soy la excepción Te consta que soy muy bronco, como tú nunca lo has sido Bronco no hipergistente, por querer ser presidente Se puede ser presidente, sin dinero de la gente De eso no estamos hablando, hay don bronco, que ocurrente Ya renuncia, no renuncio, deja ya de mendigar No le saque, y le jaco, órale ponte a jalar que se ocupa Música Música